Este ejercicio es un poco más complicado, porque si lo miráis, nos pide la resistencia de tierra de un edificio en el que tenemos un conductor enterrado y por otro lado tenemos picas. El conductor enterrado dice que tiene una longitud de 150 metros. Las picas dice que son 10 picas de 2 metros y la resistividad del terreno es de 700 ohmios metro. Por tanto, por una parte, tendremos que buscar la resistencia del conductor. Un conductor enterrado horizontalmente es 2 por resistividad partido por longitud. Por tanto, 2 por 700 partido por 150. Esto nos da una resistividad de 9,33 ohmios periodo puro. Esta es la del conductor. La resistencia de una pica, la fórmula nos dice que es la resistividad partido por la longitud de la pica. Por tanto, 700 partido por 2 metros. Una pica nos da una resistencia de 350 ohmios. Al tener 10 picas, R10 picas es 350 ohmios partido por 10. Por tanto, 35 ohmios cada una. Ahora debemos entender que tanto el conductor como las picas está todo instalado en paralelo. Y la resistencia de paralelo nos dice que 1 partido por R total es igual a 1 partido por R1 más 1 partido por R2 y así. Por tanto, de todo esto se obtiene que la resistencia total es 1 partido por 1 partido por R1 más 1 partido por R2 más... Si esto lo trasladamos aquí, nos dice que sería 1 partido por 1 partido por 9,33 periodo más 1 partido por 35 que es las 10 picas. Esto seguimos calculando y nos sale 1 partido por 0,10714 más 0,02857. Esto es 1 partido por 0,13571 y esto nos da 7,37 ohmios. Esta es la resistencia total de la toma a tierra formada por los conductores y las 10 picas. Venga.